Una vez que sabemos la respuesta de qué subárbol vamos a tomar, es decir, qué conjunto de documentos son más parecidos al documento que estamos consultando, se muestra la ruta con el nombre del documento, ¿no? Sí, y eso es todo básicamente lo que hace el programa, ¿no? Explicado en proceso.